Pero cuidado porque el Reus también es un equipo que ya sabemos cómo se las gasta. Sí, y de hecho esta temporada en la Liga, en partido en Coruña, empataron a 5. De nuevo ahí con Pascual, Díaz José Pascual, José Matías Pascual, como ustedes prefieren el lanzamiento de Bargalló y el gol. Ha enchufado Bargalló, la primera de que ha dispuesto, tercer disparo a puerta del conjunto liceísta, 1-0 para el equipo coruñés, Marco Bargalló. Sí, Bargalló está demostrando durante las últimas 2-3 temporadas a nivel de selección en el club, que es el jugador más determinante del hockey nacional y por lo menos. Es un jugador con mucha confianza, que puede jugar de medio o de delantero exterior. Puede poner un 2-0 interesante para el conjunto liceísta, si Trabal no lo impide, ahí va Bargalló, Trabal bajo palos, compañeros tronan a la selección española de que dirige Carlos Felice, en absoluta. Jordi Bargalló, Guillem Trabal al lanzamiento, Bargalló, se le marchó desviado y Trabal lo ha evitado. Bueno, tuvo ahí opción de 2-0 el conjunto liceísta, no lo pudo aprovechar. Encontró destinatario, era otro que Marc Ullé. Por ahora el Reus está perdiendo quizá, Alberto, ahora ha recuperado esa bola, Raúl Marínez, un 2-1. No, Marínez, gol, 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 ha empatado Raúl Marínez. Sí, comentábamos que el Reus era un equipo que estaba ya apostado el partido por el contraataque puro, defensa y salida. Raúl Marínez es un cañón y hemos visto ahora mismo que puso una pelota en la escuadra donde era imposible para el portero. Ahí vemos esa bola que le roba a Josep Lamas, sale solito él a la contra y fusila a Xavi Malian para lograr el empate a uno. Se abre un nuevo concepto de partido. Sí, cada uno con una apuesta diferente por ver el hockey, pero siguen los dos ahí, ahora empatados son unos. Y tengamos en cuenta que el Reus lleva tres faltas y el nuevo reglamento está muy, muy, muy vigilado. Quizás es excesivamente puntilloso, ¿no? Ahí está el lanzamiento y hay que repetir, hay que repetir y va a haber tarjeta azul para Guillén Trabal. Lo que el árbitro le está diciendo a Guillén es que no apoye la mano derecha en el suelo, ¿no? Sí. Y yo creo que es esto. Bueno, hay que repetirlo. En todo caso, como detenido a Trabal y como fallado a Lamas, debería ser así estadísticamente hablando. Entiendo el lanzamiento que detiene. Sigue bajo palos, paró a Bargallo ese 9. Ahora puede conseguirlo también Raúl Marín, lanzó directo, detuvo Malian, pero hay que... Pida Raúl Marín, sean dos jugadores en la pista. Ahora Raúl Marín cambia la estrategia y Malian... Transformar y el Reus que, como decíamos, solo con tres faltas se fue al descanso. Y ahora golazo, golazo, se la ha tragado Malian, como lo celebra Casanovas, que es un auténtico especialista. En esa suerte de jugadas parece que ha podido llegar a tocar. Igual de interior lo suficiente, Ullé. Habrá que ver esa jugada repetida, pero Casanovas no se lo pensó dos veces. Y creo que ha sido Chevy Rubio el que ha podido llegar a tocar. Vamos a verlo ahí, si toca o no el disparo es directo. Alguien creo que ha llegado a tocar. Yo no sé si alguien lo llega a tocar. Lo que sé es que están todos delante del portero. Ahí se ve mejor el disparo. Sí, yo creo que llega a tocar. El 27. Padrué, ¿no? El fondo ha resbalado el argentino, el sanjuanense. Y esa bola favorece al Reus Deportiu. Ahora la ha recuperado. Bargallo, asiste y el gol. Recuperó Bargallo, asistió a Lucas Ordóñez. Y el argentino no perdona. Fulsila a Guillem Trabal en patiados en Oviedo. Bueno, el remate era un remate limpio. La defensa del Reus Deportiu le ganó muy bien la posición Lucas. Quizás que lo sobre sí mismo le ganó la posición y le remató solo. Era imposible para Guillem Trabal parar la bola. La podía perder el otro. Mira cómo le ganó la posición. Está solo. Le llega la bola y está solo. Y fusila a Guillem Trabal que estaba completamente vendido. La asistencia, cómo no, de Jordi Bargallo. Robo y asistencia. Marca de la... No beneficia al infractor para que la bola se adelante. Ahí está ese lanzamiento de Jordi Bargallo. El rechazo para Toni Pérez. Se la estuvieron ahí Bargallo y Galán. Y llegamos al final del tiempo reglamentario por empate a dos. En esa línea de la que no se puede mover ni una piza. Ahí va Pascual y la parada de Trabal. Raúl Marín muy concentrado. Se mueve Malian. Ya sabemos cómo se las gasta Chevi Galán. Va a decir que se levante. Le advierte. Una solo le va a permitir más. Y creo que tendría que salir aquí el portero de la Reces. Aitor Prada. Sí, Aitor Prada. El lanzamiento de Raúl Marín. Y desvió Malian. Lupeo. El mundial de... Ahí está el lanzamiento y el gol. Marco Toni Pérez en casa ante los suyos. Sin calos dientes. 1-0 Liceo. Sí, tiró muy rápido. No levantó el palo. Tiró muy rápido. Y cogió a medio movimiento al portero. Ese es el secreto de los penaltis. Ahí lo vemos. Al lanzamiento, ¿no? Ahora para el Reus Deportivo. ¡Lanza y anota! ¿No vale? Malian se queja. Vamos a ver. También ahí está protestando. Xavi Rubio busca el lanzamiento y convierte. Dos seguidos y por el mismo lado. Un jugador tan joven que es capaz de tirar el penalti por el mismo sitio y volver a meterle. Y con una sangrecía brutal, brutal. Excelente jugador. Mira, mira, mira. Por el mismo lado, quitándole las telarañas. Que no le afecte. Pues ahí va Pablo Añón, otro de los jóvenes lanzando y ha detenido con la guarda. No pudo anotar. El lanzamiento es el sexto. Lanzadrué al hierro. Sonó, ¿eh? Sonó, sonó. A Drupal. Bajo palos Guillén Trabal. Ahí va el San Juanense. Y la parada de Trabal. También es en el bando del Reus Deportivo. Otro de los jóvenes. El lanzamiento y no puede convertir Joan Salvatar en este partido. Y este puede ser decisivo. El lanzamiento de Vargas. Y la parada de Trabal. Hoy no ha podido con ninguno de los... Estic la oportunidad de clasificar al Liceo, al Reus Deportivo para esa final. Y lo consigue. Marcó Casanovas. Marcó Albert Casanovas. El Reus Deportivo jugará por décimo séptima vez en su historia. La final de la Copa de Su Majestad del Rey. Derrotó por 2 a 1 en la tanda de penaltis. A Coinas Saliceo de Acoroñera. Un partido que acabó con empate. La final de la Copa de Su Majestad del Rey.